Es 20 de junio, hoy es día de la último día de la legislatura, bueno, pero también es día, Ricardo, de comienzo de la Copa América. Hoy comienza, le damos, se abre el escenario, le damos la bienvenida al mundo del fútbol. Este es el mundial nuestro, lo más cerquita que tenemos a un mundial chiquito. Es cierto, Néstor Rola, feliz mañana para todos. Creo que hoy empieza un camino, yo diría que lleno de ilusión para nuestra selección Colombia. Hay diferentes rutas para otras selecciones. Argentina en procura del bicampeonato, la actual campeona de América que hoy en Atlanta dará el primer puntapié de esta Copa América. Brasil a reivindicar un nombre en el continente y creo que Colombia en esa tercera línea como la más esperanzadora dentro de las selecciones que no están en el gran radar. Pero usted cree que Colombia también es favorito, tiene opción de ser campeón de Copa América. Para mí Colombia va a estar en el cuadro de honor de esta Copa América. Va a ser una copa muy compleja y uno puede tener el sentimiento de entender o de pensar que Colombia es favorita para ser campeona. Lo que pasa es que como en los mundiales o en cualquier competencia de élite a nivel futbolístico, siempre hay una pizca, yo no sé si de fortuna, de suerte, de enrutamiento. Y la zona del cuadro que nos ha correspondido para competir nos dice que vamos a ver a Brasil cerrando la primera fase de esta fase de grupos. A Brasil más adelante en una instancia decisiva y a Uruguay también como obstáculo para llegar a la final. O sea, usted ve... Sí, lo que pasa es que se encuentran en etapa previa. La selección fuerte, estamos de acuerdo, es Argentina, ¿cierto? Que es la campeona del mundo y que le toca, digamos, el camino más suave. Sí, entre comillas, porque no tendría que verse sino hasta instancia decisiva. Del grupo de Colombia. O con Brasil o con Uruguay o con la misma Colombia. El grupo de Colombia son Brasil. Está Brasil que es el tercer rival. Paraguay. Paraguay que es el primero en Houston el próximo lunes y la Costa Rica de Gustavo Alfaro. Nosotros deberíamos pasar al lado de Brasil, ¿no es verdad? Esa es la expectativa, incluso para estar peleando ese primer lugar en la zona del grupo que nos ha correspondido. Del grupo A. ¿Me deja decir algo? Señor. Oiga, si no nos emocionamos hoy con este equipo, ¿con cuál? Este equipo es el número 12 en la lista de las eliminatorias, en la lista de las selecciones del mundo. ¿Tiene cuántos partidos Richard Invicto? Tiene 19, no, corrijo, 20 en la era Lorenzo y 23 en su estructura. Si no es ahora, si no me emociono ahora y si no digo que creo en esta selección, ¿cuándo? Un padre linero de hace 30 años decía lo mismo de la selección. No importa, no, es que la historia no se repite, es que ese cuento de estar acabando. Parar la de hace 30 años con la de hoy, la de hace 30 años era una dimensión mundial. Era menos. Era una dimensión mundial. No, era menos. No, era jugadores parroquiales. Ahí tal vez los únicos eran el Tino Asprilla, tal vez el Freddy Rincón. Parroquiales, parroquiales, el pibe Valderrama, muy parroquial, bueno. Sí, parroquiales. Es decir, jugaba en Colombia, el pibe nunca tuvo éxito fuera del país. Bueno, jugó en Francia, ¿no? Ricardo, en esa selección de hace 30 años, que fracasó hace 30 años. Era más que esta. Estaba. Era más que esta. Esta es más que la anterior. Mucho más. Yo no, yo tengo. Mucho más. No, por favor. A mí me parece que la selección de Asprilla, de Freddy Rincón, del pibe Valderrama. Era muy buena, pero inferior a esta. Pero bueno, ojalá. Es decir, no quiero entrar. Era mejor que esta. Es que esta no tiene sino un jugador que se llama Lucho Díaz. No, no. Eso no es verdad. Los demás son jugadores de la segunda página. Buenos, algunos están creciendo mucho. Pero le propongo, Héctor, le propongo. Hay unos jugadores que pueden llegar a ser muy buenos. Honestamente, es que esa es una medición imposible, saber qué selección es mejor. Porque además hay 50 millones de técnicos. Si usted me lo permite, yo creo que la selección de antes, de 30 años atrás, estaba mucho más consolidada, con jugadores mucho más técnicos en un momento determinado. Tenía más riqueza futbolística. Pero esta tiene una gran diferencia. Señor. Esta tiene al 90 o 95% de sus integrantes, sin ser de la brillantez de jugadores como el Tino, como el Tren. Tal vez usted tiene razón. Individualmente es posible que la de hace 30 años sea mejor. De acuerdo. Es posible que esta, colectivamente, sea mejor. Y mejor por una dosis especial o particular. Son jugadores que se han profesionalizado, que hoy ruedan. Sí. Yo no estoy diciendo que todos juegan en el Real Madrid o en el Barcelona. Estaría hablando tonterías. Es más equipo. Juegan en Europa. Sí, pero tienen otra estampa. Desde chicos están afuera. Tienen otro sello. Tienen otra formación. No extrañan la bandeja paisa cuando están un día por fuera. Son profesionales. Es otra generación. Esa generación del 94 tenía unas características que le hicieron fracasar. Ojalá. Soy optimista. Técnicamente eran muy buenos, Néstor. Pero la cabeza les falló. Estos jugadores son distintos. Yo tengo ilusión. Pero le confieso, también tengo el miedo, porque un amigo mío, el padre Linero de hace 30 años, me decía, con esta selección, después del 5-0 Argentina, esta es la campeona. Bueno, lo dijo Pelé, que somos favoritos. Y cada vez que nos ponen el rótulo de favoritos. Esta vez vamos a quitar ese rótulo. Esta vez vamos a ser como tiene que ser. A ser optimista. Muy bien. Padre Linero. Optimista. Voy con todo. Ve con todo. 6 de la mañana, 23 minutos. Ya les vamos a contar sobre la Copa América. Hoy, esta noche, 7 de la noche, se abre el telón con el partido Argentina-Canada. Exactamente. Y nosotros tenemos Colombia-Paraguay, lunes de la semana entrada. Exactamente. Será el compromiso también de apertura del grupo de Colombia. En Houston, hoy Argentina-Canada, mañana Chile y Perú, que complementan este grupo A, también estarán en acción. Bueno, les vamos a contar detalles de lo que será este juego inaugural, que además tiene una dosis muy colombiana. Esa fiebre por el Fercho también marca una realidad para el estadio Mercedes-Benz en Atlanta en la tarde-noche de hoy. 6 de la mañana, 23 minutos. Y aquí me escriben, me regañan, que cómo voy a comparar las elecciones. Nos van a levantar. Les sugiero. Toda la mañana. Les sugiero. Cada uno, pues, tiene su manera de entender. Somos 50 millones. Hoy nos levantamos 50 millones de colombianos técnicos. Y su opinión vale la misma que, pues, toda la mía vale la misma que el señor que me está regañando en este momento. Que esta selección, Héctor, bueno, lo regañan a ustedes, que esta selección es mucho mejor. Es posible. Yo creo que como equipo es posible que esta selección sea mejor. Entre otras cosas, la del 94, y yo estaba en Estados Unidos cuando el autogol de Andrés Escobar, cuando perdimos ante Rumanía, estaba en San Francisco, decepcionado, llorando. Es posible que lo que nos haya matado hace 30 años fue el estrellato que le metimos a esos muchachos. Yo creo que fue el pesimismo. Claro, y ahí faltó un trabajo, un trabajo mental de los jugadores, porque evidentemente eran unos jugadores extraordinarios. Oye, era otra Colombia también. Desde Andrés Escobar no tenemos un defensa de esa talla, por ejemplo. Ha habido mejores. No, no, no. Iban Ramiro Córdoba fue mucho mejor. Iban Ramiro Córdoba fue mucho mejor. Pero mire, a mí me parece, a mí sí me parece, en las comparaciones siempre, pues, seguramente nos vamos a poner de acuerdo. Pero yo lo que sí creo es que a todas las demás selecciones se le aplica lo que hemos dicho en Colombia, sobre Colombia, o lo que he dicho sobre Colombia, incluso la de Argentina. Argentina, por supuesto, es mucho menos que la que ganó la Copa del Mundo hace dos años. Pues Brasil no es ni mucho menos un Brasil histórico. Chile, Uruguay, Paraguay, Perú. Ningún equipo de la Copa América está en un momento histórico. Ninguno. Bueno, Héctor, usted tiene que tener un gran coraje. le iba a decir otra cosa. Hoy juega el campeón del mundo. No olviden que Argentina es la número uno en la lista. O sea, está hablando de esta selección argentina que juega hoy, que a Riveros, a Don Héctor Riveros, le parece que no es campeón del mundo. Esta es la misma selección que fue campeón del mundo hace año y medio. Es el mismo técnico. No. Es, en fin. Pero bueno, esto es lo que quiere decir. Eso es lo bueno del fútbol. Esto es lo que quiere decir. En fútbol, cada uno dice sus barbaridades. Sí, claro. La mía, cada uno la mía, la mía es que tengo miedo hoy de que me digan. La mía es que Colombia va a ser campeón de la Copa América. Esa es mi barbaridad. Seis de la mañana. Escucho, padre, diagnósticos, barbaridades, juicios y valen todos. Todo cabe. Y valen todos. Todo cabe. Populismo, pues, según nos dice que Colombia va a quedar. Y claro que lo aplauden, pero si dice la verdad, pues lo chiflen. Yo espero comentarios seis de la mañana. Pero ¿sabe qué es lo bonito, Héctor, del fútbol? Lo bonito es que su barbaridad y la mía valen lo mismo. Son válidas. ¿Por qué no hacemos una encuestita? Caben en la misma bolsa. Pero es distinto Messi hoy a hace dos años. Hoy es mejor. ¿Por qué no? No, no. Hoy no es mejor. Sí. No, pero tampoco podemos ser contraevidentes. Y para la Argentina de hoy. Los dejo. Voy a presentar noticias, si me permiten, seis de la mañana, 27 minutos. Podemos decir eso tampoco. Cada uno, si me cuenta si Colombia es favorito, si le parece que esta selección Colombia es mejor, yo creo que tenemos, Ricardo, dos fiestas simultáneamente. La Eurocopa y la Copa América. Es cierto. Así que hay para todos los gustos. Es un privilegio poder vivir. Felipe, me dice quién es su selección favorita. Usted que es un experto en el mundo del fútbol. Bueno, yo ayer dije que Argentina, ¿no? Argentina, Felipe, sí. Lo fácil hoy, lo lógico, es ir con Argentina. Yo ayer dije que Argentina y después de oír a Daniel, que ese sí sabe de deportes, buenos días, padre. Buenos días. Dijimos Argentina-Colombia, ¿no? Sí, sí. Yo tengo, Felipe, en mi pollo. Hoy voy a oír con cuidado a Ricardo Rego. A Ricardo, a Ricardo sí, porque obviamente, pues es que a él lo conozco más en el tema futbolero, pues más que a Daniel. Pero hasta hoy voy en Argentina-Colombia y yo ya amanecí como el padre, optimista, lleno de... Felipe, tengo a Colombia en la polla, tengo a Colombia llegando a la final, lo cual, padre, le demuestra que... Que usted es optimista también. Creo, o sea, si llegamos a la final, me parece... Bueno, Ricardo, ¿va a ganar? ¿Colombia queda campeón o no? Hola, Felipe, mire, si usted me lo pregunta a mí, yo tengo dos elecciones en el radar para ese primer lugar. A ver. Uruguay y Colombia. Ok, no Argentina. No Argentina. Yo tengo Argentina, Colombia, Brasil y Ecuador en ese orden. Vayan anotando ahí en un papelito. Sí, sí, anotan. Sí, sí, Felipe, todo cabe, en una misma bolsa a nivel de futbolero, todo cabe en la estructura de esta copa que hoy arranca. Son las 6 de la mañana, 28 minutos, anoche, segunda.